Nuevamente nos ubicamos en el norte de la provincia de Córdoba porque hemos participado del 17º remate anual de Cabaña Los Socavones. Presentamos este segundo informe con empresas invitadas a participar de este importante evento. Muy bueno el evento de Los Socavones, de la familia Misao, nos han invitado a participar, ser sponsor y Autohouse con su producto Amarok, que es lo fuerte de Volkswagen, quiere estar presente y trata de estar presente siempre junto al campo, bueno, acompañar estos eventos del sector agropecuario, ganadero, es la idea de estar acompañando permanentemente. Volkswagen tiene un producto muy fuerte que si bien lleva 10 años de experiencia en la fabricación de pick-up medianas, la idea es a futuro ser el líder definitivo, pasen un poco más de años de experiencia en la producción de esta pick-up nacional. Trajimos, sí, exactamente una V6 en su versión Highline, que bueno, que es un producto, como ya deben conocer la mayoría, motor 3 litros, 6 cilindros, 258 caballos de fuerza, y bueno, que tiene un nivel de tecnología y seguridad, la verdad, de primera línea, con una caja de 8 marchas, sistema 4 motion, la capacidad de arrastre, sobre todo, que tiene la camioneta para trabajar en el campo, y la verdad que los que la han comprado a la línea V6, que son muchísimos, les ha dado resultados excepcionales, según ellos, como ninguna otra pick-up se los había dado nunca. Este es un producto muy funcional, tanto para trabajar, como para disfrutar en familia, en ruta, el confort de marcha que tiene Amarok, no lo tiene ninguna camioneta, y esta en particular, la V6, es como la versión GTI de las camionetas. Hay mucha disponibilidad, no pasa por ahí con otros vehículos, pero sí lo que es pick-up, y herramientas financieras, tenemos créditos prevendarios tanto de Volkswagen, con tasa cero, hasta un millón de pesos, un millón doscientos mil pesos, o si no, ya créditos de inversión productiva, por ejemplo, tanto de Volkswagen, financiando hasta el 70% del valor del vehículo a 48 meses, con una tasa del 35%, o si no, también trabajamos con varios bancos, que también es una tasa del 30%, hasta el 70% del valor del vehículo, 48 meses sin quebranto, y tanto para créditos prevendarios como para leasing. El concesorio tiene mucha disponibilidad de todo lo que es Amarok, tanto de la línea tradicional, la de 180 caballos, como de la línea V6, de 258 caballos, hay total disponibilidad. Los autos, el último año, el último dos años, la verdad, es lo que mejor rendimiento han dado para el que lo ha comprado, la gente que compró este tipo de vehículos se ha capitalizado de una forma muy, muy grande. Gracias.